Oye, yo me seré la maraca y la campana. Arriba. La maraca es esencial, cuando se toca la salsa. La maraca es esencial, cuando se toca la salsa. Aquel rico te bueno eres, cuando yo toco un marán. ¡No para galas de marido! Paquetsina tonto. Paquetsina tonto. Paquetsina tonto. Paquetsina tonto. La campana es esencial, cuando se tocan los bancos, la campana es esencial, cuando se tocan los bancos, que rico y que bueno es, cuando yo toco campan, que rico y que bueno es. La capana esencial, cuando se tocan los bancos, que bueno es que no se tocan los bancos, que sigan atando, que no se tocan los bancos, que bueno es, cuando yo toco campan los bancos, que bueno es. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!